¡Ay! ¡Eh, miren! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video! En este video, mi amigo me va a ponerme un truco Si yo no lo hago, ella me va a pegarme una cachetada Pero si yo le hago el truco, yo le doy un beso ¡Wow! Tú debes que estés pendiente, vean Él miente, bueno, también otro día Entonces mi amigo me va a ponerme los trucos Entonces vamos con la mesa de energía, va ¿A quién me va a ponerme los trucos? ¿Cuál sería, bro? ¡Erejeto! ¡Qué gran recupero! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cruzado? ¿Cruzado en los conos? ¿Ah? ¿Cruzado en los conos? ¡Sí! ¡Pruzado en los conos! ¡Ah! la calle está ahí wey ya está está y recupero what the fuck he's crazy let's go with another one, one more difficult it's hard, man it's hard here he is ¿Vale? 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 ¡No! 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 no puede ser besito se combina eso pirañita la plaquita rompiendo mi hija esa es so manita la de besito me gusta el lobo ah 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 caiga así y recupera chao la bestia la cabra tranquilo este es el ultimo truco este es un truco de las plagas este es durito cruzado cruzado a recupero si este es el ultimo truco celebración 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 ay 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 duro jajaja jajaja ay 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 carona le voy a tocarle los besos a la plaquita la vete a tu cachetada bro si duro mano me quita me lo veo rojo ay 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 bueno vamos con el ultimo ya para terminar el video y va se tiene que durar más es bien hasta que se termina el video de hoy espero que le haya gustado mucho así como me gusta a mi no le cuesta nada que lo comente y lo comparta y si quieren denmelo saber en los comentarios si hay una segunda parte la abuela y youtube comina será que hay una segunda parte será quien sabe hacer una pregunta será que puede hacer una segunda parte de pronto ya 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 se fue se fue